La transparencia y la lucha contra la corrupción son fundamentales para el desarrollo de cualquier país y obviamente el Estado. Así lo dice el licenciado Ulises Merino García. No debemos continuar con la política del olvido. El gran cáncer que tiene la administración pública es la corrupción. Y esta va solapada con la impunidad. No se nos debe de olvidar a los michoacanos que existen denuncias y averiguaciones sobre la administración pasada estatal. Y que otra vez pareciera que se detiene una cortina de humo donde desaparece esto. Empieza a correr el tiempo y empieza a perderse la percepción social. Y en pocas palabras no puede quedar impune todo lo que ocurrió la administración pasada a nivel estatal y en algunos municipios. Pero otra vez vuelve a pasar el tiempo y los que ya se fueron le van jugando a que esto se olvide. Entonces yo creo que es muy importante que en el 2023 entienda la autoridad estatal en turno que no se nos olvida lo que ocurrió en la administración de Silvano Aureoles y que se tiene que dar seguimiento a estas denuncias y tiene que darle los causas legales para que se haga justicia, sobre todo, repito, en donde se llevaron el dinero en algunas cuestiones. Eso es en cuanto al tema estatal. En cuanto a los temas municipales creo que hay muchos temas en donde los municipios apenas van tomando el reajuste en tema de transparencia con este cambio de administraciones que existió, pero que ya es el momento de que rindan cuentas en su totalidad. Repito, aparte de que existe una ley de transparencia a nivel general, también a nivel local, ustedes deben de ser más abiertos desde el tema del gobierno abierto para que permitan que los ciudadanos entremos hasta el fondo de la administración y todo sea transparente en una caja de cristal. Para 90 grados, Sergio Reynel.